No, Messi, 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 Messi. ¿Qué pasa? En las redes sociales, yo no sé si usted lo advirtió, yo lo vi bastante, el tema de que el presidente no fue a saludar a la selección porque Messi está enojado, porque no permitieron entrar estos 30 y pico, creo que son 36 respiradores que están en la aduana de Rosario. ¿Usted lo habrá escuchado? Sí, 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 los respiradores, sí, sí, sí. ¿Y que el presidente no pudo ir a saludarlo porque Messi está enojado y lo escuchó también? Sí, 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 lo escuché, lo escuché, lo escuché, pero no sabía que era la causa que había habido por eso. Bueno, eso es lo que yo vi en las redes. Ah, bueno, bueno. Vi en las redes, vi en las redes, vi en las redes, qué sé yo. Y voy a tratar de demostrar en dos minutos y medio, o tres, tal vez cuatro, cómo el Estado, o tal vez el presidente, lo cuidó a Messi en este tema. A ver, cuénteme. Voy a tratar de demostrar. Hace 24 horas atrás, el instituto que tiene la responsabilidad de fabricar las Sputniks acá en la Argentina, dio como novedad que ya fabricaron un millón de Sputniks primera dosis, otro millón de Sputniks segunda dosis. Sí, sí, exacto. ¿Qué hizo cuando tuvo las vacunas? La mandó a Gamaleya, Rusia, ¿está? Sí. ¿Para que le den el ok? Sí, sí, por supuesto. Gamaleya ayer le dijo, sí, están bien hechas, se pueden usar. Entonces, con ese papelito de Gamaleya, fueron a la PAD. Sí. Y la PAD ahora le va a decir, aplíquenla. Claro, y sí, tiene un proceso. ¿Tiene un proceso? Sí, 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 totalmente. ¿Por qué ocurre todo esto, Pedro Mario? ¿Por qué ocurre todo esto? Porque vamos a suponer que la partida sale mala, ¿está? Sí. Y mata gente, y hay juicio. ¿Quién se hace responsable en este procedimiento? ¿Se hace responsable el Instituto, el Laboratorio Argentino, Gamaleya o el Estado Argentino? El Estado se tiene que hacer responsable. No, el Estado, pero ¿por qué? Porque las vacunas están en etapa 3, no están terminadas de aprobar, y Gamaleya le dice, está bien, la fabricamos en Argentina, la hacemos nosotros. Nosotros se la vendemos, pero firme un papelito que si pasa algo, como todavía esto, las vacunas necesitan varios años, hágase responsable usted. Está en una emergencia, usted está, hágase responsable. ¿Me sigue hasta ahí? Sí, sí, lo sigo, lo sigo. Perfecto. Messi, escuchá, Messi, para que no te cierren la cabeza. Escúchame y escucha a la gente que le dice, ¿cómo puede ser? Vamos a lo mismo. Messi compra la Fundación Messi, que se supone que tiene abogados, contadores, alguien tiene. No es Messi el que lo compra. No, 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 por supuesto, por supuesto. La cantidad de, a ver si lo tengo por acá, Pedro, creo que son 32, no quiero mentirle, 32. 32. 32 respiradores, para donárselo al servicio sanitario de Rosario. Sí. ¿Está? Sí, sí, sí. Un gesto. Está bien. Porque los 32 respiradores deben descontar menos de lo que gastó Messi ayer para ir a renovar los pasaportes en el jet privado, ir y vuelta para irse a Miami o si ya se fue, no sé. Un gesto. Está bien. Muy bien por el gesto. Pero muchachos, hagan las cosas. Y le voy a decir por qué se lo cuidó a Messi. Vamos a suponer que, ¿qué le dice? ¿Qué le dice la embajada? Necesito que el ANMAT me diga que esto se puede usar. Bien hecho. Claro. Pídanle a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios que homologue estos ventiladores respiratorios para que el ANMAT vea ese papelito y diga, ah, perfecto, lo homologamos acá también, saquenlo de la aduana y lleven solo a la gente. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿Me sigue hasta ahí? Sí. Ahora, pongamos que el diablo vete la cola, se lo ponen a una, supongamos que no se hace este procedimiento y se hubieran sacado porque lo trajo Messi, porque qué sé yo, entonces se lo sacamos del rápido así, de virivir y sin hacer las cosas bien de la aduana y se lo enchufamos a una persona que lo necesita y la persona se muere. Y no nos damos cuenta, se lo ponemos a otro, se muere. Se lo ponemos a otro y se muere. ¿Qué pasa con los respiradores que trajo la fundación que se nos muere? Ah, empezaron a hacer juicio. ¿Contra quién? ¿Contra el Estado? No, si entró de viriviri, no le podía decir al Estado. Ah, bueno, bueno, por supuesto, no, no, más vale. Sí, sí, tiene razón. Ah, quiere decir que para que los ventiladores, los respiradores, la gente los pueda tener, era necesario que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y el ANMAT en Argentina lo apruebe para que salga de... Entonces, perdón, el Estado, Alberto Fernández, ¿lo lastimó a Messi o lo cuidó a Messi? Ah, no, no, lo cuidó. Pero eso pasa en todo, en todas las cosas, Antonio. Todo lo que llega tiene que estar aprobado, porque si no, es un carnaval carioca, ¿vio? Bueno, pero como la frase de la gente es Alberto Fernández no le dejó sacar los respiradores a Messi y por eso no pudo ir a saludar a la selección, bueno, listo. Yo sé que no hay peor sordo que el que no quiere oír. Sí, sí. ¿Está? Y que estoy gastando saliva. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Pero por lo menos si alguno quiere saber si el Estado argentino lo cuidó a Messi o se quiso burlar de Messi, entienda que lo que hizo fue cuidarlo a Messi. ¿Sabe quién no lo cuidaron? La Fundación Messi. Bueno, pero ese no es el padre de la Fundación Messi. No sé quién es. No sé quién es. La Fundación Messi debería haber dicho, che, para meter estos 32 respiradores, que es necesario, este papelito de España que diga que ese producto fabricado en España es de buena calidad y que está aprobado para uso medicinal. Punto. Punto y aparte. Bueno, perfecto. Eeeh... Eeeh...